Autoridades de gobierno consideran que las marchas y concentraciones realizadas durante el Día de la Democracia mostraron un multitudinario apoyo de la población a la gestión del presidente Evo Morales. El ministro Alfredo Rada señaló que la cantidad de personas que asistieron a esta convocatoria fue masiva. Medio millón de personas se movilizaron ayer en todas las ciudades del país en favor del proceso de cambio. Sobre la cantidad de gente que los sectores de oposición lograron movilizar el día de ayer, Considero que la relación ha sido de 5 a 1. A su vez, el diputado opositor Wilson Santa María destacó las movilizaciones efectuadas por los ciudadanos que piden respeto al voto del 21 de febrero. Evo Morales no puede ser candidato y ayer el país en todas las capitales de Bolivia ha ratificado su exigencia. El ministro de la Presidencia sostuvo que la reposición del primer manatario cuenta con el respaldo de una sentencia constitucional.